¿Qué? ¿Quién es? Oye, JYKM, el más versátil man La zona está caliente, candente, caliente Everybody come on, don't clans, everybody come on, come on, let's go Fuego, dame, dame, fuego, enciéndelo Fuego, dame, dame, fuego, apágalo Empieza a oer calor, fuego, fire, fire Empieza a oer calor, fuego, fire, fire Bailando, ay, fuego, fuego, ferreando, ay, fuego, fuego Sublando, ay, fuego, fuego, abriente la disco, yeah Entrando en calor, la cosa se pone calientemente Siente el efecto, como fluye ardiente, yeah Entrando en calor, yo siento que mi adrenalina ahora ya subió No puedo evitar lo que pasa cuando ella me empieza a bailar Y yo le digo que venga conmigo a encender el fuego Y yo le digo, le digo No pares, no, dame, fuego No pares, no, dame, fuego Bailando, ay, fuego, fuego, ferreando, ay, fuego, fuego Sublando, ay, fuego, fuego, abriente la disco, yeah Fuego, dame, dame, fuego, enciéndelo Fuego, dame, dame, fuego, apágalo Empieza a oer calor, fuego, fire, fire Empieza a oer calor, fuego, fire, fire Se encuentra Javier de la zona Perfecta la party, zona Inmigrante, muchas personas En la disco bailando, esperando muchas nenas En el aire a quien representa caliente, territiente Porque traigo fuego para todas las mujeres Con el fuego que tú quieres, super la temperatura Te mandas cultura pura y no te pares No pares, no, dame, fuego No pares, no, dame, fuego Bailando, ay, fuego, fuego, ferreando, ay, fuego, fuego Sublando, ay, fuego, fuego, abriente la disco, yeah Fuego, dame, dame, fuego, enciéndelo Fuego, dame, dame, fuego, apágalo Empieza a oer calor, fuego, fire, fire Empieza a oer calor, fuego, fire, fire J-Kent, en la escena, controlando el sistema Hot, más hot, rompiendo el esquema Everybody let's go No hay duda que esta es música a otro nivel J-E-Y-N J-E-Y-N J-E-Y-N